La incapacidad del gobierno para cumplir con el 8% destinado a la educación fue una de las situaciones expuestas por el rector Henning Jensen durante el Consejo Ampliado de Rectoría al que se convocó a las autoridades universitarias. El 1,5% del PIB correspondiente al Fondo Especial para la Educación Superior en el 2018 representa 60 mil millones con respecto al 2017, cifra que es imposible de cumplir. El gobierno propone que el presupuesto del FES para el 2018 se calcule usando como base el PIB de este año, lo cual representa una gran disminución del presupuesto. Si se calcula con base al PIB del año anterior, representa para el FES una reducción en crecimiento de un 50% y eso se traduciría en un crecimiento del 3,7%, lo cual en el caso de la Universidad de Costa Rica, a pesar de los ajustes importantes que hemos hecho, representaría que se daría un déficit en nuestras finanzas. Las universidades públicas no pueden desacatar la orden de la Sala Constitucional que obliga al gobierno a destinar el 8% del PIB a la educación. Sin embargo, ante el panorama económico anunciado por el presidente Solís, se plantea llegar a un acuerdo para que el FES no compita con la inversión en otras áreas del bienestar social. Y de ninguna manera podríamos estar de acuerdo con que el presupuesto universitario público llegue a perjudicar la realización de programas que están dirigidos hacia la población más vulnerable de nuestro país. El plan de reducción del interinazgo fue otro de los temas expuestos ante el aumento de profesores que laboran en esta condición. Este plan propone disminuir de un 20 a un 30% el interinazgo con la ayuda de las asambleas de escuela que deben evaluar a los candidatos y distribuir las plazas en propiedad.